Un saludo a ustedes hermanos que se unen a la transmisión de esta Eucaristía Dominical. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que vivas activamente esta celebración. Lo primero, ubica el lugar idóneo o adecuado para vivir activamente esta Santa Misa. Apaga las notificaciones del teléfono celular y concéntrate en la celebración. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y por tus necesidades particulares. En el momento de la comunión espiritual, reza la oración junto a todos nosotros para que así unas tu alma a Jesús sacramentado. Vive y responde cada una de las aclamaciones de la Santa Misa para así poder estar unidos a nosotros de una manera espiritual. Con estas recomendaciones vamos a dar inicio a nuestra Santa Eucaristía. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y por tus necesidades. Bendita la hora en que vio la luz, nuestro Redentor, divino Jesús. Bendita la hora en que vio la luz, nuestro Redentor, divino Jesús. Suplima ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención. San Ezequiel Moreno, San Martín, San José, Santa Clara, al Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco. Oramos por la salud de Sebastián Cadavid, por los proyectos e intenciones de Lisley Reinaldo Cadavid, Anabel Isvald de la Mar y Miguel Carrillo. Oramos por el eterno descanso de Belki Coromotos López Belisario, Nelson Gilberto Antonio Rodríguez, María Dolores Linares, Nancy Colmenares de Acosta, Valentina Margarita Borges, Luis Pelé y Rausendo Mayor, Manuel y Francisca Pelé y Bernardo González. Adicta Fernández de González, Padre Luis de Vicente, Alberto y Alfredo Valde la Mar, Gregorio de la Rivera, Liban y Castellanos Ferrer, Alberto González, Mariana Rincón Morales, Aide Valera de Marín, Olga Rosa Valera de Carrillo, Jesús Ángel Uzcategui. Para que el Señor les conceda el descanso y la paz, iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a reconocernos pecadores, pero es un momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, piedad, ven, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor. De ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz a la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Dios, ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepla plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Adorar al niño, corramos pastores, que está en el portal, Llevémosle flores, que está en el portal. Llevémosle flores, que está en el portal. Llevémosle flores, Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento, por eso en este momento vamos a encender el cuarto sirio de nuestra corona. Al encender estas cuatro velas en el último domingo de este Adviento, pensamos en ella, la Virgen, tu Madre y nuestra Madre. Nadie te esperó como más ansia, con más ternura, con más amor. Derrama sobre nosotros tu poder, oh Señor, y ven a través de ese gran poder. Ayúdanos para que con tu gracia y bondad misericordiosa podamos recibir rápidamente la salvación que necesitamos, pero que nuestros pecados nos impiden obtener. Envía abundantes vocaciones que administren la gracia santificante que nos das por medio de la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ha llegado por fin el Adviento feliz El cuarto sirio arde ya El Señor viene ya Anunciado está Paje del cielo el Salvador Suenen canciones, himnos de paz Ya está cerca el Señor Suenen canciones, himnos de paz Ya está cerca el Señor Este cuarto sirio nos indica Pues la cercanía a la celebración de la Navidad Menos de una semana estaremos celebrando este misterio El misterio de la encarnación Hoy la palabra, esta Eucaristía Nos presenta en el Evangelio El encuentro de María con su prima Santa Isabel El anuncio del ángel a María Pues incluye una noticia Que su prima Isabel Que dará que está embarazada Que ya la que parecía estéril Tendrá un hijo María luego de recibir el anuncio De que se convertiría Pues en la madre del Señor Y teniendo el conocimiento De que su prima Isabel Una anciana Está encinta Va hasta donde ella está Son 150 kilómetros aproximadamente Que la Virgen tiene que recorrer Para llegar a la casa De su prima Isabel Estando embarazada Estando encinta Pues se preocupa por su prima Basta ya Al mismo tiempo le servirá Para meditar desde el silencio Y desde el servicio Toda la misión que el Señor Le ha encomendado Este tiempo de adviento Centra pues Su figura En tres personajes De la escritura Profeta Isaías Juan el Bautista Y la Virgen María El profeta El precursor Y la madre del Señor Y este último domingo De adviento Nos presenta La figura de María Ella que se encaminó Presurosa Al servicio El tiempo de adviento Como lo decíamos Cuando iniciamos Este tiempo litúrgico Es un tiempo de la esperanza El tiempo de la espera De la espera dichosa Y gozosa Del nacimiento Del Salvador Pero no es una espera Pasiva Es una espera Que simplemente Se abandona En la nada Esperando que algo Simplemente suceda La esperanza cristiana Es la certeza De que algo Próximamente sucederá Cuando esperamos Estamos convencidos De que eso Que esperamos Se dará Y estamos En constante Movimiento Para que nuestra Espera Corresponda No solamente A nuestra fe Sino a nuestro Estilo de vida Y la asimilación Que hacemos De la palabra Sobre eso Y así lo hizo La Virgen María Su espera Durante esos meses Previos al nacimiento Del niño Dios No era una espera Pasiva María inicia Este camino Para encontrarse Con su prima Su esperanza Y su espera Se convierte En una espera Desde el servicio María va a servir A su prima Que la necesita Que tiene Sus dificultades Que es una mujer Anciana María ve la oportunidad En Isabel Del servicio María está embarazada Está esperando Y está Al mismo tiempo Sirviendo A quien más Le necesita Y es la vinculación Perfecta Que hay Entre el Señor Y su madre Desde el momento De la concepción Se unió Pues de una manera Perfecta El verbo Que se hace carne En el seno De la Virgen María Es como la madre De la palabra Porque Jesús Es el verbo Que se encarna En ella Es la madre Del evangelio Viente El mismo Jesucristo Y asume María La palabra No solamente En la que se encarna Sino que le asume En su vida Dice San Agustín Que María Primero Concibió a Jesús Desde la fe Y luego En su cuerpo La unión Perfecta Entre el hijo Y su madre Entre Jesús Y María Una unión Perfecta María Encarna El evangelio En sí misma Su vida Es la expresión Del evangelio Que lo tiene Encarnado En su seno Pero que al mismo Tiempo Lo hace Vida En sus acciones Particulares María La mujer Del servicio La mujer De la espera La Virgen Del adviento Estos días Que nos quedan Para la celebración De la navidad Son días Que tenemos Que vivir De una manera Muy intensa Desde nuestra Espiritualidad Centrándonos En esta persona En la de María Quien está Encinta Quien está Por dar A luz Al Salvador E ir meditando Como ella Pues la palabra Asumirla En nuestra vida El tiempo El misterio De la encarnación Es un tiempo Propicio Para que A imitación De María Encarnemos En nosotros El evangelio Y lo hagamos Vida El evangelio La palabra Jesús Que se nos muestra A través De él Tiene Un objetivo Particular Revelarnos Por supuesto Todo el misterio De la salvación Pero al mismo tiempo Indicarnos El camino Que hay que seguir Para llegar Hasta el Padre Para culminar Nuestra carrera Perseverando Y esperando En esas promesas De Dios Encarnar El evangelio Es nosotros Es lo que nos pide En esta última semana De adviento Pues la liturgia Y la palabra Que se nos revela Y se nos muestra Que estos días Previos a la celebración De la Navidad Sirvan para que Cada uno De nosotros Logre Preparar Y disponer Su corazón Para que abierto A la gracia divina Logre Reconocer A Jesús Que se hace presente Fue la manera De como los pastores Reconocieron a Jesús Los ángeles Les revelan Verán al niño Recostado En el pesebre Pero es solamente A la apertura A la gracia divina Que da en el corazón Pues el reconocimiento A Dios Encarnar la palabra Abrir el corazón A la voluntad Y a las disposiciones divinas Son las herramientas Propicias Que el Señor Nos concede Para que culminemos Eficazmente Este tiempo Y sea de una manera Provechosa La celebración De la Navidad Para dar signos Concretos De conversión Y de comunión Con el Señor Amén Ahora hermanos Profecemos nuestra fe En el diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Son en vela Y digamos con fe Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Nuestra oración Por la iglesia Que viva en continuo Actitud de servicio Y lleve a Jesús A todos los hombres Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los pastores Del pueblo de Dios Que sus vidas Sean una alabanza Al Señor Que nos bendice Con su cercanía Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los jóvenes Que contemplando a Jesús Que viene Se dispongan a seguirlo Y hacer su voluntad Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los pueblos Que sufren la guerra El hambre O la injusticia Que Jesús que viene Les traiga la paz El amor Y una vida digna Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por los difuntos Que contemplen Cara a cara a Dios Y desde él Intercedan Por los que aún Peregrinamos en la tierra Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Por nosotros Y por todos los cristianos Que unidos En el nombre Del que viene a salvarnos Vivamos en el amor Y seamos testigos De la fidelidad De Dios a su pueblo Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Aquí nos tienes Señor Para hacer tu voluntad Bendice nuestras vidas Acoge nuestras oraciones Y ayúdanos A preparar el camino A tu Hijo Que viene a salvarnos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Como el rocío del cielo Baja constante Cual viene de las nubes Lluvia abundante Como flores y frutas Como flores y frutas Produce el suelo Venga Dios con nosotros El Dios del cielo Cedro de Israel Llave de David Ven y nuestra cárcel Con tu mano abrí Ven y nuestra cárcel Con tu mano abrí Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que el mismo espíritu Que fecundó Con su virtud Las entrañas de María Santifique Señor Los dones Que hemos colocado Sobre tu altar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Por el misterio De la Virgen Madre Porque si el antiguo Adversario Nos vino a la ruina En el seno virginal De la hija de Sion Ha germinado aquel Que nos nutre Con el pan de los ángeles Y ha brotado Para todo el género humano La salvación Y la paz La gracia Que Eva nos arrebató Nos ha sido devuelta En María En ella Madre de todos los hombres La maternidad redimida Del pecado Y de la muerte Se abre al don De una vida nueva Así donde había crecido El pecado Se ha desbordado Tu misericordia En Cristo Nuestro Salvador Por eso nosotros Mientras esperamos La venida de Cristo Unido a los ángeles Y a los santos Cantamos el himno De tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Santo eres en verdad En nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Cuando acaba de la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Le pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Luis Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Pueden darse fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Piedad Ten piedad Piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Ten piedad Piedad De nosotros Cordero De Dios Que quitas Del pecado Danos La paz Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita del pecado Del mundo Dichoso nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que la paz Que la paz Que la paz Que la paz De que el Señor Le bouche Te que la paz Que la paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti. Te amo Jesús. Amén. Oremos. Preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. ¡Gracias! ¡Gracias!